Hola niños, buenos días. En esta mañana los saludo con mucho gusto y el tema del día de hoy es el discurso directo y el uso del guión largo. Pero vamos a irnos por partes. Vamos a ver primero qué es el discurso directo. Vamos a ver a qué se refiere con discurso directo. Bueno, pues el discurso directo. Vamos por acá al pintarrón. Aquí ya tengo unos puntos para que se vayan guiando. ¿Qué es el discurso directo? Bueno, es una manera de conversación verbal o escrita. Punto número uno. ¿Qué significa esto? Es una manera de conversación. O dicho de otra forma, es una plática entre dos o más personas. Bueno, dice aquí, es una plática verbal o escrita. Es decir, puede ser hablada, ¿sí? Puede ser un diálogo hablado o puede que esté escrito. ¿Va? Bueno, vamos por el número dos. Dice, se comunican dos o más personas en un intercambio de información. Significa que en este diálogo van a haber dos o más personas y ellas van a estar intercambiando algo, una información. Van a estar intercambiando, es decir, dando y recibiendo. Vamos al punto tres. Dice, debe de haber un emisor y un receptor. ¿Qué significa esto? Un emisor, precisamente ahorita lo acabamos de decir. Dice que debe de ser, que debe de ser ese diálogo o esa conversación donde uno da y el otro recibe. Es decir, un emisor que da, que emite y el otro recibe, el otro escucha. ¿Sale? Ahorita vamos a ir punto por punto y ahorita vamos a entenderlo muy bien en todo. Debe de haber turnos de palabras e intervenciones. Es decir, cuando uno habla, el otro debe de guardar silencio y esperar su turno. Así debe de ser este intercambio de palabras donde van a estar dos o más personas. Y debe de haber un emisor y un receptor, que es la persona que da, que habla, el que emite, el emisor y el receptor, el que recibe, el que escucha, lo que el emisor habla. Muy bien. Ok. Entonces, el discurso es una conversación entre dos o más personas, en la cual debe de ser ordenada, debe de haber una persona que hable, la otra que escuche y debe de haber un fluir correcto de palabras. No es como un monólogo, que por ejemplo, un monólogo, uno habla y los demás simplemente escuchan y nunca deja de hablar. Ese es un monólogo. Una persona que siempre está hablando, 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 hablando y los demás solo están escuchando. ¿Sí? Pero no hay ninguna intervención de nadie más. Es decir, nadie más devuelve la palabra, nadie más contesta algo. No, simplemente el emisor habla, habla, habla. Pero aquí estamos en el discurso directo, que es una conversación en donde un emisor emite y un receptor recibe. Muy bien. Y viceversa. Viceversa. Uno emite, uno recibe, después el que recibe emite y el que emite recibe. Es decir, uno habla, el otro responde, después el otro habla y le responde. Muy bien. Ok. Bueno. Vamos a ver ahora. Esto fue el discurso directo. Otra cosa muy importante que no se nos debe de olvidar es que en un discurso directo o en una conversación o un diálogo entre dos o más personas, siempre debe de estar ahí la persona presente. ¿Sí? Ahí está la persona presente en ese discurso directo. Para que sea directo la persona o las personas que están dialogando, para que se llame directo, deben de estar ahí presente, presencialmente. Muy bien. Ok. Vamos a ir a ver un ejemplo de un diálogo para poder observar dónde vamos a utilizar nuestro guión largo. Vamos a poner atención. Muy bien. Entonces, ya observamos ahorita que el discurso directo puede ser verbal o escrito. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos referimos de verbal, ya dijimos que puede ser un diálogo o un discurso hablado, ¿verdad? Donde están las dos personas físicamente platicando, dialogando. O bien puede ser escrito. Cuando es escrito, nosotros, aquí tengo un ejemplo, el discurso o el diálogo, que es lo mismo, se escribe de la siguiente manera. Ahorita les voy a explicar cómo. Bueno, cuando es escrito, fíjense muy bien, nosotros tenemos que escribir o anotar a la persona que está hablando. Y enseguida necesitamos utilizar de el guión largo. Fíjense muy bien. Nuestro tema habla del uso del discurso directo y del uso del guión largo. ¿Cómo es que entonces yo voy a utilizar mi guión largo? Cuando yo escribo mis diálogos o cuando yo escribo algún discurso que es lo mismo. Entonces, aquí yo recurro para utilizar mi guión largo. El guión largo nos va a ayudar a señalar cada personaje que está hablando en ese diálogo. Fíjense bien, aquí tenemos escrito mamá, que es la persona que a continuación va a hablar, va a tomar la palabra. Y tenemos al ladito el guión largo. El guión largo se escribe o se pone de esta manera. Hay también otro guión que se llama guión corto, pero ese no lo vamos a utilizar ahorita. Ahorita hablamos del guión largo. Y el guión largo nos sirve precisamente para eso, para señalar una plática de otra. Entonces, aquí tenemos mamá, que es la persona que está ahorita hablando, que va a hablar a continuación. Entonces, ponemos nuestro guión largo y enseguida escribimos lo que la persona va a decir. ¿Y qué es lo que dice? Voy a leerlo para que ustedes se fijen muy bien. Dice, mamá, hija, ¿ya fuiste a hacer el mandado que te ordené? Después, aquí la hija, está escrito, miren, hija, la hija, y está aquí el uso del guión largo, porque acuérdense que es quien nos va a apoyar para señalar la intervención de cada personaje. ¿Sí? Responde, no, mamá, ya voy. Mamá, nuevamente, y nuevamente escribimos el guión largo. Por favor, no te tardes porque necesito la plancha. Y la hija responde, hija, guión largo. Sí, mamá, está bien. Entonces, aquí podemos observar un discurso fluido o un diálogo fluido en donde hay un emisor, un receptor, y esta conversación que nada más es entre dos personas es ordenada, porque uno habla, el otro escucha, y luego uno habla, y el otro responde. Entonces, a esto le llamamos el discurso directo. Y ya observamos cómo es que se utiliza el guión largo. Muy bien, mis niños, entonces, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido y les deseo un excelente día.